Hoy vamos a fortalecer a nuestra inteligencia física, a nuestra conciencia física, nuestro saber físico, para estar muy fuerte si recibe o si no recibe la vacunación. Vamos a conectar con la línea media de todos y cada uno quienes escuchen este audio, este fortalecimiento. Entonces, conectamos tensando y destensando la línea media que es donde reside nuestro ordenador biológico. Lo conectamos con nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso central conectado integralmente con la línea media. Vamos primeramente a nivelar cuerpo, mente y espíritu de cada uno de nosotros. Nivelamos y separamos todo lo negativo que ha escuchado nuestra mente en torno a las vacunaciones. Toda la opinión de los expertos, de los médicos, de la gente, favorable o desfavorable. Opiniones las sacamos fuera. Y también borramos las memorias nuestras de vidas pasadas o de nuestros ancestros que tuvieron experiencias con la vacunación. Con ser conejillos de indias, con no haber recibido, con haber recibido, con el miedo a lo que implica una jeringa, una aguja. Todos esos memorias de vidas pasadas, de estas y otras vidas, también las separamos y las enviamos hasta la energía y materia oscura del universo. Y ponemos muy fuerte tu claridad, la claridad de tu inteligencia física. Percibir, sentir, intuir. Tu cuerpo sabe qué es lo que requiere, desea, necesita y tu intuición está tan fuerte que tú sabrás en el momento cuál es el paso que debes de tomar con toda neutralidad. Sin que haya emociones, sensaciones, reacciones que afecten a tu cuerpo. Todo eso lo eliminamos y fortalecemos fuerte al 100% con potencial infinito, a 0-0 infinito, el 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, reprogramar, cuerpo, mente y espíritu. Soy Claudia Leiva, Método Yuen, consultora. Nos escuchamos en la próxima. ¡V강ame! ¡Abrador!